El día de hoy vamos a reaccionar a joyitas de TikTok En el mundo de las redes sociales hay muchas personas que muestran su creatividad Les voy a ser completamente honestos, yo también subo contenido a esta red social Y siendo completamente honestos, yo casi no consumo mucho TikTok El dealer no consume su propia droga ¡Pero mi contenido es bueno! Y quiero mostrarles estas joyitas Vamos a comenzar con esta joyita que es... ¡Uff! Creo que todos tenemos un amigo así de... Que ya lleva tres semanas en el gimnasio Y ya es todo un profesional ¡Vamos a él! ¿Por qué seguiré ayudando a... Los jóvenes en el gym Estos jóvenes estaban haciendo en ejercicio en poco melejecutado Una vez terminada mi serie procedí a acercarme a... Ellos La cara de los morros es lo mejor del mundo Viendo un brother así con el pecho así medio... Medio inflado Los morros están así como... ¡Me vale ver! ¡Me vale ver! Mi presente y les dije a que me dedicaba y el motivo por... El cual los abordaba Brother, o sea, se les acerca con una prepotencia el carnal Les expliqué en pocas palabras la mayoría de... Errores que se comete en el gym Vigo, se les acerca así medio... A ver hijo de tú Estás haciendo mal el ejercicio Mira, yo que estoy así de hinchado Te voy a enseñar Porque claramente tú estás flaco Y claramente porque estás flaco No sabes hacer ejercicio Les mostré algo que les... Podía funcionar mi ebook y guía de entrenamiento Que acá pueden encontrar una rutina así... ¡Todavía güey! Neta yo no sé cómo actuaría Probablemente no sé güey Le diría algo como de... Güey, güey No seas mamón carnal Neta, no seas mamón Sin ir a improvisar al gym Y les dije que lo podían adquirir entre los tés No mames brother A mí me vale verga tu pinche libro O tu... Esa madre güey Por último procedí a explicarles cómo hacer el ejercicio Los tés ponían mucha atención Pues cómo no van a poner atención carnal Si pareces que estás vendiendo esteroides Les dije Primero técnica antes Que el peso No, o sea Yo respeto las pasiones de todos O sea Yo estoy haciendo videos viejo O sea No hay nada más patético que esto Pero sí me daría alto cringe Que un güey Que parece que tiene calcetines en los pesos Invadiera mi espacio personal Y me dijera Mira papito Yo te enseño Yo tengo guía Incluso te la puedo vender carnal Incluso traiga tres amigos Y si tú vendes carnal Yo te doy una comisión Fraude piramidal Después de pasar con este gym lover Vamos al siguiente video Que viejo Es una joyita Se hizo viral por mucho tiempo Y novio mío Entendieron Mío Ella es mía cabrones Si quieren buscarla No se atrevan Porque amanece con bolsas Pitos Vétanse el pito Ay mi amor Dale Adiós Bye No Hay tantas cosas Que puedo comentar De este video Primero que nada Los carnales Tienen unas ojeras Más pronunciadas Que yo Segundo Tienen como 14 años Los brothers O sea Se ve que están Re secundarios Se ve que incluso Están reprepos Porque ya se ve Que en las prepas Admiten morros De primaria carnal Chachaparros De mierda Yo mido lo mismo Mi novio Mío Entendieron Mío Ella es mía Cabrones Es que había demasiadas Esas parejas En mi prepa Brother Que me daban asco De que ponían Sus perfiles De esta manera De que se mandaban Mensajes De esta manera De que lo publicaban En sus redes sociales Me daban entre asco Y entre miedo Pero bueno Vamos a seguir analizando El video Parte por parte Ella es mía Cabrones Si quieren buscarla No se atrevan Porque amanece con bolsas No mames No wey El carnal Ella es mía Cabrones Si carnal O sea Cada quien sus gustos No te la voy a robar Perdón por verla Incluso en este video Perdón por estar Ofendiéndote De esa manera No se atrevan Porque amanecen En bolsas Es el típico morro Que se cree de barrio Y que tiene cara De Jorge el Curioso Pero aquí se viene La mejor parte Y es nada más Y nada menos Que su morra Pitos Métanse el pito Métanse el pito Esa es la morra Viejo Que todos hemos visto Todos en la vida Hemos visto Si fuiste escuela pública Que pensaba Que por decir groserías Iba a ser más atractiva Y se iba a ligar A todos los Malandros Machotes Que estaban en su prepa Ya ni yo me veo bien Diciendo groserías Viejo Incluso hasta odio Decirlas Pitos Métanse el pito Bueno La verdad Yo Yo no podría Viejo Siento que No tengo esa Elasticidad Sobre todo La elasticidad Viejo Yo acepto que Hay cosas Que no puedo hacer Viejo Pero pues bueno Yo no lo he probado Y espero no hacerlo Yo no sé por qué No vomité Viejo Yo estaba a punto de vomitar Como sea Da igual No me interesa Vamos a reaccionar Al tercer y último video Que esta bien una joyita Primero que nada Si eres otaku No vayas a ver esto Cinco razones Para salir conmigo No Ya empezamos mal carnal Serás la persona Guapa de la relación Viejo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos los Carnales Que quieren aparentar Ser tiernos En cierta manera Porque me dan asco Carnal Hablan De esa manera Cinco razones Para andar conmigo ¡WEEE! Déjate de puterías Huasteco Veremos anime juntos Te haré dibujitos Sé cocinar Y no es mentira Te voy a etiquetar En imágenes de Michi Hasta aquí me está llegando El olor a cebo cabrón Espero que YouTube No me censure Por tantas groserías Que estoy diciendo Y luego los brothers Se creen tiernos En la vida real Eso es todo La verdad Este era un video Solo para reaccionar Y dar mi punto de vista Ante estos TikToks Pero acabé más asqueado De lo normal Igual de todos modos Esta es una nueva sección Que estamos abriendo Es como un proyecto Piloto para ustedes Una sección Que vamos a estar sacando Cada semana Si es que a ustedes Les gusta esta sección O si es que se divirtieron Y quieren ver Una segunda parte Tan solo basta Con que dejen Un buen me gusta O no sé A lo mejor un comentario Algo que me haga saber Que les gustó esta sección Igual subimos videos Muy buenos en mi canal Vayan a darles Apenas estamos empezando Con este nuevo humor Que la verdad Me gusta muchísimo Pero estén muy atentos Que estamos sacando videos Todo el tiempo Claro Síganme en mis otras redes sociales Que ahí estoy más Pero más activo Que el brother de tu esquina Metiéndose resistol Subo TikToks Así que pues Vayan a ver un poquito Del cringe que doy También si quieren Conocerme más En lo personal Vayan a seguir A mi cuenta de Instagram No sé que están haciendo acá Eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!